...reunidos en la primera, Dani va a internarse en el área, Sergio está cometiendo la falta y el penal es bien marcado por el árbitro Pérez Burrull. Aquí vamos desde los 12 pasos, Denilson está engañando a Caballero, 1 por 0 estaba ganando el Betis al minuto 25. 11 minutos después, a balón parado, Denilson poniendo el servicio, atento y pronto Pérez y Arribas venciendo a Caballero. 2 por 0 ganaban ya los verdes y blancos, al 53 Dani está encabezando el abordaje, abre para Capi, está poniendo el servicio y cerrando la pinza en forma perfecta, Ito está clavando, el 3 por 0 en favor del conjunto del Betis. Al 65 reaccionaría el Celta, el servicio de Mostoboy para Edu, él está venciendo a Prat, 1 por 3 se acercaba el Celta de Vigo. Y en esta jugada, Amato se estaría recibiendo la falta dentro del área contraria por parte de Sergio y en el de los 12 pasos, Amato estaba venciendo a Caballero, 4 por 1 venció el Betis y llega a 45 puntos colocándose como tercero general.